hacer un vídeo de trucos y metidos en este juego para que puedan hacer que puedan este y también les voy a comentar qué tipo de equipo utilizar ok algo que he visto es el lago emerald una vez que tú vas al lago debes de tener la licencia la licencia este cómo se llama la licencia avanzada y obviamente no vas a poder hacer puntos entonces aquí en esta parte de licencias dice licencia básica de nueva york no tenemos básica pero compré la licencia avanzada que me dura en este caso la compré de un día y me permite liberar cualquier pes tomar cualquier pez es decir llevarlo en mi canasta y al final de cuentas venderlo puedo pescar de noche y puedo pescar este desde un kayak si compro la básica no voy a poder hacer todo eso ok entonces una vez que lleguen aquí tomen en cuenta que deben de tener la licencia avanzada la segunda la segunda recomendación es este muchos se van con los kayaks muchos entran y rentan el kayak y se van al lejos y este y ahí empiezan a pescar y solamente están agarrando peces pequeños peces pequeños peces pequeños peces pequeños entonces si vas a agarrar pez pequeño pues no utilice el kayak el pez pequeño lo puedes utilizar este lo puedes capturar desde la orilla si vas a rentar kayak mi recomendación es que tengas el siguiente equipo una jeep in jeep winner 240 esta caña me parece que se te libera en el nivel 7 u 8 en el carrete un inspire cast 3000 este la cucharilla está me parece que no la no no se libera en en cómo se llama en un en un nivel pronto en un nivel este bajo me parece que ya también se 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 habilita o se desbloquean niveles altos pero si pues si no si no tienen posibilidad de utilizar esa cucharilla utilicen este gusano bueno aquí no está este pero pueden usar este gusano de silicón este hay uno pequeño de 5 centímetros y yo lo uso este brillante para la noche mi consejo es que una vez que entren aquí pesquen de noche ok porque porque si tú pescas de día puedes agarrar lucio redfin lucio herbáceo este muchos de esos peces pero la mayoría te dan poco dinero en cambio si tú pescas de noche vas a agarrar la mayoría la mayoría de lo que vas a agarrar es lucio persa perca entonces este lucio perca te da más puntos de experiencia y más puntos de este cómo se llama y más dinero entonces por ejemplo supongamos que estoy en nivel principiante y el único y ya pude adquirir este este aunque mi canasta o mi red sea de poco espacio puedo utilizar ese equipo para hacer dinero les voy a mostrar cómo entramos a esta área donde tenemos kayak si tenemos el dinero suficiente para para rentar un kayak lo rentamos si no tenemos el dinero suficiente para rentar un kayak podemos pescar desde el la orillita está pero en la noche mi recomendación es que pesquen en la noche ahora pescando en la noche que van a hacer a pues van a obtener una lamparita que que se les da este para pesca de noche que se ve muy chida y no sé qué otras cosillas a pescador nocturno entonces por ejemplo con esta caña yo por regular pesco en esta área desde este pino desde este pino hasta acá también pesco hacia cada uno de los pinos en medio de estos dos aquí en esta área hacia este pino y hacia donde está 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 esa jugadora entonces esas son las áreas donde podemos lanzar y arrastrar nuestra nuestra cucharilla ok ahora como les comentaba si no tienen dinero para rentar un kayak pues entonces pesquen desde acá y qué vamos a hacer pescar de noche toda la noche desde las 21 horas hasta que amanezca o hasta que se les llene su canasta entonces yo ya estoy en la noche y ya pude este desbloquear la cucharilla de 21 gramos para pesca nocturna entonces tiro hacia acá lo más lejos que se pueda y voy a bajar mi caña es la técnica que yo utilizo para pescar en la noche en velocidad 3 y jalamos jalamos ahí parece que nos está elevando soltamos oh pensé que había agarrado algo jalamos soltamos ahí está ok les comentaba esta es este estoy seguro que agarré un lucio persa perca porque es el que más se agarra y es el más grande que agarrado casi si es un lucio lucio perca mental lo van a ver y son más grandes y te dan más dinero miren esto esta es de un kilo 300 y me está dando 250 dólares ahora me está dando 85 de experiencia adquirida qué pasa si yo utilizo un carrete mucho mejor que el que tengo fíjense ahorita agarre 1.3 kilos 85 de experiencia de experiencia me voy a llevar este este cómo se llama este pescado para hacer dinero y me recomienda voy a voy a tratar de voy a usar otro carrete que es mucho mejor a veces queremos tener los mejores carretes y todo ese desastre pero fíjense qué es lo que pasa ahí ya tengo un carrete que es mucho mejor llega más lejos está más ligero y cosas así no la recogida 3 y vamos a ver ahí está ya agarré otro luego luego les digo que en la noche pescamos un montón vamos a hacer mucha experiencia vamos a hacer mucho dinero vamos a subir rápido de nivel si no tienen dinero para rentar kayak no lo renten ahora si tienen dinero para rentar un kayak también les conviene pero muchos rentan el kayak y se van ahí hasta allá hasta el fondo como ese como ese jugador que se ve pero la verdad yo no se los recomiendo ahora las ventajas de pescar en kayak pues es que a ver a ver miren a ver vamos a ver de cuánto es este es de 1.5 kilos y si se dan cuenta en la experiencia me salieron tres flechitas rojas y estoy ganando 50 de experiencia con el anterior que era más chico que era de 1.3 gané 85 y con este estoy ganando 50 esto qué quiere decir que mientras más básico sea tu equipo más experiencia vas a ganar mientras más avanzado sea tu equipo la experiencia es mucho menor entonces por eso aunque ustedes estén subiendo de nivel no se compren el mejor equipo utilicen el óptimo el que les funciona entonces aquí si yo lo hubiese pescado con la otra caña con el otro este carrete me hubiese dado mínimos 100 puntos de experiencia que la verdad eso te hace avanzar más rápido entonces vamos a regresarlo vamos a regresar el carrete el otro el inspire cast porque me conviene más por los puntos de experiencia ok entonces ahora si tienen para rentar un kayak bueno voy a rentar un kayak bueno ya ya lo tenía yo rentado y muchos se van hasta el fondo yo lo que les recomiendo es que separen aquí en la esquina donde estábamos anclen en el kayak y empiecen a pescar desde acá vamos a sacar mi caña y voy a pescar exactamente con el mismo equipo que estaba yo pescando ahora qué pasa qué ventajas tiene pescar con kayak desbloqueo los logros este pescador en kayak este hay un logro no me acuerdo cómo se llama que es un pez te arrastre tantos metros en kayak este sigo haciendo puntos como pescador nocturno ahí está ahí está ahí está y por ejemplo ahí no me está arrastrando el pez porque yo tengo anclado el kayak pero aunque cuando si yo suelto un poquito mi línea se afloja un poquito la presión del carrete todas esas veces que se jalonea el pez y que truena el carrete van a contar como metros de arrastre de pez ahorita les voy a mostrar miren por ejemplo hay pesqué un pez de kilo y medio y medio 98 de experiencia con el carrete anterior es lo que les comentaba hace un rito también pesqué uno de kilo y medio pero me dio 50 o sea me dio la mitad porque porque utilicé mejor equipo entonces la recomendación utilicen equipo básico ok me lo voy a llevar y les voy a mostrar los tipos de trofeos o logros que se pueden desbloquear aquí por ejemplo yo ya los tengo que estoy en un nivel alto por ejemplo en octámbulo pesca por la noche para pasar esta prueba si ustedes hacen lo que yo les digo van a avanzar rápido en ese en ese van a desbloquear rápido ese logro trineo con aleta dice dejar que un pez te arrastre tu kayak por mil metros entonces las veces que tronaba mi cómo se llama mi carrete cuentan como si me ahorita les voy a aflojar un poquito más el cómo se llama el la línea para que truene un poquito más y vamos a ver cuántos metros nos cuentan ahí tenemos 418 otro logro es pescador en kayak entonces por ejemplo si llegamos al nivel 3 de ese yo este dice que pesques 718 este p este mil peces en callar yo voy a 718 y me van a regalar un x-series cabeza de jif de 25 gramos del número 4 esos esos regalos que te dan por lo regular no los puedes comprar ok entonces esas son las ventajas de pescar en cómo se llama en en kayak la otra la otra que puedes hacer capitán remero dice rema en kayak para completar el desafío esto lo que yo hice es agarrar un kayak y no me fui remando a una a una zona y pescar ahí remando otra zona y pescar ahí no agarré y me puse a dar vueltas como loco y aunque la la aunque tenemos un indicador de potencia de de remo al al lado derecho cuando estamos en el kayak si llega hasta abajo yo al principio creí que este cómo se llama que que ya no iba yo a poder remar o que se iba a detener no en realidad el juego no no tome en consideración eso yo me imagino que es un bug o algo así lo que el juego hace es seguir contando metros y metros y metros y metros entonces ustedes dan unas 10 vueltas ahí a todo el río van a ser como 5000 metros y van a ser rapidísimo ese 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 reto ahora ese turno de noche también captura cierto de número cierto número de peces en la noche lo van a pasar fácil entonces por ejemplo vamos a lo a lo que yo les les comentaba de trineo con aleta tengo 418 metros vamos a ver estoy anclado estoy anclado en el kayak y voy a voy a aflojar mi línea para para ver si me cuántos metros me marca que avance cuando truene el carrete como si como si estuviera jalando el kayak el el pez no necesito desanclarlo voy a mostrar a esta ahí afloje la línea si se dan cuenta el pez está bueno la línea está en 37 metros pero no 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 se recoge rápido se vuelve a regresar 37 36 36 35 ya está viniendo para acá 34 35 ya se está yendo 36 37 38 ya se está yendo pero eso cuenta como si el pez me estuviera remolcando eso también yo creo que es otro bug y él y él el juego no lo tome en cuenta entonces estábamos en 418 me parece ahorita este voy a voy a mostrarles cuántos metros avanzamos yo lo estoy dejando así para 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 hacer esos metros nada para este ejemplo pero por lo regular no lo no lo no lo hago así entonces ya estoy sacando el pez ya está llegando acá otra vez 82 experiencia me lo voy a llevar y vamos a ver cuántos metros avance avance un metro avance un metro estaba yo en 418 yo estoy en 419 entonces contó a final de cuentas contó y eso es lo que lo que hago o la otra la otra cosa que pueden hacer este bueno yo no se los recomiendo que quiten el ancla y que agarren que agarren un pez y los baja la pero mi recomendación es que no quiten el ancla que hagan eso y ya hasta lo último ya que tengan todos los logros desbloqueados ya hagan ese este como se llama ya desbloqueen ese reto entonces este ya tenemos cubierto ese ese tema es ese punto que les quería yo comentar y a ver déjenme checar porque tengo aquí un poquito más de comentarios de todo lo que lo que les voy a bueno otro logro que otro logro que se tiene que desbloquear es la pesca en kayak entonces por ejemplo aquí estoy pescando desde la orilla si se dan cuenta estoy agarrando peces prácticamente cada que tiro entonces vamos a desbloquear rápido los los logros de pesca en kayak vamos a subir rápido de nivel porque estamos pescando peces grandes vamos a obtener más dinero porque nos dan este más dólares que lo que lo que lo normal el que que un lucio que un este que peces pequeños no pues miren aquí es lo que les comentaba puro lucio perca puro lucio perca es lo que vamos a a obtener aquí de noche entonces cada vez que entren compren la licencia avanzada aunque sea por un día comprenla no hay ningún problema utilicen ese equipo que es básico y van a poder obtener su lamparita esta que tengo aquí sé que se ve este todavía no compren su kayak no se los recomiendo la técnica que utilizo aquí también para para el peces arrastrar que suba tantito el el anzuelo dejarlo también y soltar a esta ahí está ya ven estamos pescando prácticamente desde que iniciamos hay un un este un un logro que se llama maníaco que creo que consta en en pescar 100 peces en un día ese es el maníaco 1 maníaco 2 200 peces y maníaco 3 300 peces entonces yo la verdad hice maníaco 1 maníaco 2 200 peces pero dejé pasar el cómo se llama el día y al otro día yo quería hacer el de maníaco 3 pero pescar 300 peces en un día tiene que estar pegado todo el tiempo a al videojuego entonces si están así si si se proponen hacer el logro de maníaco 1 maníaco y se proponen hacer el logro de maníaco 2 yo porque porque si les cuesta se van a dar cuenta cuando traten de hacer lo que les cuesta mucho trabajo llegar a maníaco 2 o sea pescar los 200 peces en un día entonces si les costó trabajo en un día llegar a 200 peces ahora imagínense llegar a 300 o sea es un un reto de los más complicados yo la verdad ya no he podido hacerlo no me quise sentar a decir ahí voy a hacer este los 3 los 300 peces habita no he podido ya me duele la cabeza me arden los ojos entonces si ya hicieron maníaco 2 ahí mismo completen maníaco 3 2 es mi recomendación ya así de plano ok este bueno yo creo que esos serían todos los los consejos que yo les puedo dar no se vayan hasta las orillas no es necesario utilicen este equipo si no tienen este equipo ahorita creo que yo ahí tengo una un gusano fluorescente para la noche me parece que el sábado fluorescente también no lo pueden utilizar y este con eso si no pueden si no tienen la cucharilla esa de noche disponible utilicen el gusanito aquí está voy a usar voy a usar este gusano pero necesitamos un yig una cabeza de yig vamos a utilizar este de 7 gramos del número 2 y el gusanito ah miren este esta esta ninfa de 10 centímetros así medio rara me la dieron con el reto de de este de remar 10 mil kilómetros entonces ese lo me lo propuse hace un rato y dije algo voy a hacer por ejemplo aquí tengo el gusanito para la pesca nocturna es ese ahí está con el mismo equipo exactamente con el mismo equipo vamos a ver para que vean que en dado caso que no puedan obtenerla como se llama la otra cucharilla ya ya en cuanto puedan este comprenla este vamos a ver entonces aquí voy a utilizar voy a jalar y soltar voy a subirlo y soltarlo como que no se sube vamos a ver se me hace que está muy pesado ahí está miren ahí está ahí está cabeza de yig de 7 gramos del número 2 y gusano de 10 centímetros me parece que también hay de 7 o de 5 centímetros utilicen ese mientras sea fosforescente en la noche les va a servir sin problemas para poder pescar ahí está y con esto van a subir bien rápido de nivel van a ver me lo voy a llevar y ahora nada más quiero mostrarles a ver si hemos avanzado un poquito más en el reto de trineo con aleta así es ya vieron ya llevo 421 metros y en realidad no se ha movido mi trineo eso es lo que yo les comentaba cada vez que truena el carretito cuentan como metros entonces hagan esto utilicen el equipo que les comento les va a ser más fácil no se vayan a otros aunque desbloqueen otros lagos no se los recomiendo que se vayan hasta que tengan equipo el equipo adecuado y cosas así entonces este es el segundo lago que se desbloquea no se vayan corriendo pero junten primero el equipo que usé aquí para que les sea más fácil subir de puntos hacer dinero y participen en los torneos que hacen aquí en el lago emerald que es el yellow perch y el como se llama y el predator hunter después les hago un tutorial del predator hunter está padre el concurso y este bueno les comento es de suerte pero sin problemas después les explico que equipo se utiliza y que carnada yo soy pata de perro y si te gustó el video dame like compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo video bye bye